Todo va a salir bien, ¿ok? No te preocupes Ya estoy cansado de ti, pinche monstruo Yo no te dije nada contra ti ¿Cómo no? Criticaron mi película Eso no es asunto mío ¿Sí? Y era por tu maldita culpa ¡Y pateza! ¿Dónde está ese perro? Lo voy a matar Ya te cargó Ya te cargó, pinche panzón ¿No me dolió? ¿Ah, sí? No, ya suélteme Así quieres que te ahorquen, puto Cállate No mames No mames, qué risa macabra Ya me voy Ayuda, por favor, el Shrek me va a violar Con su peninífico No sé qué verga, estoy muy raro Ayuda Ya me voy Ya te caché Ya me derrotó el Shrek Después Maldito Shrek Ya me dijeron en las noticias Que tenga cuidado con él Ya que le pegaron Una buena paliza a Sullivan Lo criticó Lo criticó, qué feo ¿Quién es? Abre la puerta, cabeza de Honguito Lo voy a tener que matar ¡Pum! ¡Chic, chic! ¿Eh? Y pam, pam, pam Así que quieres un duelo a muerte a muerte a ogro a hombre Pues fíjate que no, pinche chino barato Ven aquí, puerco A mí nadie me reta Maldito putitas Tómalas ¡Ah! Y pa Pum, pum No me hizo daño Ah, no Más bien te va a dar daño esta mierda Toma mis cohetes de pene ¡Ay, no! No me afectan ¡Oblígame, perro! Ahora sí, pinche ogro ¿Qué? No mames apareció ¿Eh? ¿Quién es? Otro Otra de chismosa Vamos por él ¡No! Voy por ti, hijo de puta Oh, no Va a venir por mí porque lo critiqué por accidente No, ya lo siento ¡Oh, coño de su madre! ¡Ah! Hola ¿Cómo entraste aquí? ¡Oh, toma! ¡No! Adiós Pinche honguito ¡No! Dos años después de la paliza de Sullivan Del asesinato y también de la cabeza de honguito ¡Adiós, perro! ¡Ah! Esto es lo que pasó Mike se va a vengar de su amigo Sullivan ¡Hola! ¿Por qué me molestas? Es que quiero hablar contigo sobre un villano que culpa a todos Y eso se llama Shrek ¿Dónde está ese perro? Está por algún lado ¿En serio? Lo voy a matar a punta de vergazos ¡Ay, qué aburrido! No hay nadie que hacer ¡Huele a asco! No sé qué pasaría si Sullivan tuviera un amigo que para vengarse me golpearía Nadie me critica, nadie me reta ¿Hola? Alguien cerró la puerta Voy a vengar a mi amigo Sullivan Por lo que le hiciste pinche trasero verde ¿Qué? ¡Ah! ¡No mames! ¡Un monstruo pequeño! ¡Ah! ¡Ah! Te voy a pegar ¿Qué? Ahora sí ¿Eh? ¡Ah! ¡No mates! ¡Ah! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Bee! ¡Ay! ¡Ay, puto! Esto es... ¡Esparta! ¡Ja, ja, ja! No me mates ¡No! ¡Ah! ¡Te doy miedo! Voy a superar mis miedos ¿Qué dijiste pequeña demonía? Ven aquí A mí nadie me agarra ¡Ay! Oye Vamos a disculparnos Sí, hay que disculparnos La pelea fue muy chafa Sí, cierto Además no supiste controlarte Perdón por matar a tu amigo Sullivan Es que me criticó Es que a veces no se puede comparar algo Y no sé de qué estoy hablando ahora Tú matas a las personas Por criticarlas Bueno, más bien a ti Que te criticaron Y tú los matas Por vengarte Y tú mataste a mi amigo Sullivan ¡Era mi amigo! Ay, ya perdóname Sé que la vida no era así Pero lo tuve que matar Ya que me caía un pinche gordo De envidia Pero ¿sabes qué? Vamos a ser amigos nuevos Reemplaza ese Cara de mierda Y vamos a ser amigos Volando semen Por todas partes ¿Cómo te parece? Esta parodia se puso muy intenso ¿Qué te parece? Trabajemos en equipo Y todas esas mierdas ¿Pero no te caigo mal? Depende Depende si me criticas Voy a criticar ahora Ese pinche ogro Lo voy a matar Ya sabes qué hacer Continuará ¡Oh, no mames! Escena artenartiva ¿Pero qué harías tú? No lo sé Pero escucho algo Ahora voy a criticar Y darle una paliza Al que más le temen ¿O no? Continuará Ahora sí cabemos Tres años después Del asesinato Y la pelea de Sullivan Contra Shrek Esto lo veremos Monster Scene Y Crossovers ¡Sí, a huevo! ¡Qué mejor monstruo! ¡Ya cállate! ¿Eh? Pero wow Es muy raro Encomienza Tres Dos Uno Ahora sí me toca Comiencen ahora 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 sí ¿Eh? ¿Seguro que vas a espantar? ¡Corre, corre, pinche peludo! ¡Pam! Ahora sí, vámonos École, ya lo he espantado ¡Ya somos millonarios, pinche pequeñín! École, te rarifaste, Soli École, esto sí que fue una mamada ¡Ah! 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 ¡Hijo! Está aumentando ¿Qué? ¿Qué? ¿No aumentó? ¡Ay! ¿Qué? ¡Mique! Mira Allá ¿Eh? ¡Chica, chica! ¡Ah! ¡Chica, chica! ¡Buena suerte! École ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué sería le gana a la tuya, pinche Randall? ¡Ah! Ahora sí, ¿quién es el más putitas? Bueno, chicos, espero que les... ¿Quién es el...? ¡Ah! Voy a tener que matar al hijo de la chingada que se atrevió a tocarme ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Sí! ¡Te voy a dar una paliza hasta que te resistas! ¡Cállate! Porque los putos no tienen pelo ¡Y tómalas! ¡Ah! ¿Te crees inteligente, no? ¡El chiquito la vida! ¡Ay! ¿Quién te crees que eres para desafiarme, perro? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Era distracción para que te pudiera clavar el cuchillo No sabes defenderte ¡Ah! Pero no como tú lo esperabas, panzón Aquí viene alguien ¿Eres tú, Solibán? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Se te cayó esto Déjatela regreso así, clavándotelo ¡Uy! ¡Sí se lo clavé! Después de unos pinches años Te saliste del guión, Shrek Si lo mataste Es que me caía mal el puto No sé qué hacer ahora Te van a denunciar por eso No es cierto No es cierto Continuará la historia de estos personajes que derrotarán a los otros Hasta Shrek ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! Pero no como tú lo crees, panzón ¿Eres tú, Solibán? ¡Ah! ¡No mames! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Pah! ¡Ay! ¡No mames! Te voy a meter esto por el culo, ¿quieres? ¡Tu cuchillo me vale madres! ¡Uy! ¡Sí se lo metí, eh! ¡Tin, tin, tin! Después de cinco años Volvieron a reunirse El enemigo ¿Qué? Así no contaba el guión Es que me salí del guión ¡Qué idiota eres! Así no iba a la escena ¡Ay no! ¡No de nuevo! ¡Hola, pinche putitas! ¿Qué haces aquí, maldito desconocido? Lo que voy a hacer Es que te voy a dar tu paliza Hasta que te resistas, perro Toma, pistola de humo Órale ¡Tómalas! ¡Ahí viene! Mira, soy tú, pero más gay No es cierto Claro que sí Y yo lo he visto, perra ¡Déjame en paz! ¡Ay! Por favor, necesito que manden una bola ¿Cuál bola hablas, maldito cabezón? ¡Ah! ¿Creíste que todo iba a morir yo después de todo? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Espera! Yo fui que planeé todo esto O sea que fuiste tú Sí, pero puedo dejarte en paz cuando quieras, pendejo No puedes hacerme esto Eh, tocarte ¿Sabes qué? ¡Lárgate! ¡Ven aquí, hijo de perra! ¡Aún no hemos acabado aún! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Dónde está ese güey? ¡No, qué tan macho! Pero no Resulta ser un marica Suscríbanse al que hizo todo esto No, yo No se la crean No me estoy copiando a nadie Es un Estefan Voy a tener que matar a los que me humillaron a mí ¡Vete! Somos los vallas de GTA San Andreas No me esperaba esto Se los dije, ¿no? No se metan conmigo, perros Van a ver las consecuencias, pendejos ¡Eh! Toma Y vete con tu mami ¡Ah! ¡Ate! ¡Órale, perros! ¿Quién le entra? ¡Ate! ¡Fuete! ¡Toma! Soy el Kung Fu Nadie puede contra mí ¡Ah! Mi espalda Ya los maté Vas a ver ¡Ah! Ven aquí ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay! No te di pero bueno ¡Este! ¡Ah! Intenta tocarme ¿Eh? Eres un fracaso Y yo soy el éxito De lo más grande Ahora me voy de aquí Porque tengo asuntos que hacer Y arreglar ¡Adiós, perros! ¡Puta! Aquí está tu amigo Pues ¡Ayuda! ¡No manches! Te esperaré Pendejito ¡Yit! ¡Ahora tengo que rescatarlo! ¡Yiii! ¡Ay! Aquí está Ahora sí soy el pro De la clase Así me llaman Porque soy guapo ¡Oye tú, joven! ¡Aquí estoy! ¿Con que vienes a pelear? ¿No ves que eres divilucho todavía? ¿Dónde está burro? Tú no sabes en dónde está ¡Entonces peleamos, puto! ¡No! Bueno Vas a valer verga ¡Ah, mi jeta! ¿En serio? No, no es todo lo que tengo Mira, ¡toma! ¿Eh? Esquiví tu pinche policía ¡No eres rival para mí! ¿Dónde estás? Con esto No vas a poder aguantar ¡No mames! ¡Que me lanzaste, pendejo culero! ¡Me los vas a pagar! Todavía no acaba ¿En serio? Eres muy patético peleando ¡Toma esto! ¡Vas a morir! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Quién chingados eres tú? Tú no sabes quién soy yo Sí, nadie se mete con mi carnal ¡Ah, huevo! Ya vinieron Vas a valer nepe ¡Eh! ¡Push! ¡Aaah! ¡Push! ¡Hijos de puta! ¡Los voy a matar a todos! A ver Es cierto ¿Quiénes son ustedes? Vas a valer ¡No! ¡Yeeh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Push! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡No manches! ¡Me dan miedo los dragones esos! ¡Ay, está bien culero! ¡Aaah! ¡Ya me voy! ¡Ya me arrepentí! ¿Estás bien? Perdóname por haber peleado contigo anteriormente Fui un bastardo Me equivoqué Lo siento Y fallece ¡Aaah! 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 Se sacrificó Por nuestras vidas ¡Aaah! ¡Sí! Todo va a estar bien Y así terminó ¡Ahí está! Oye Eres un ogro asustador ¡Cállate! Y no me estés Hablando porque Porque qué No me importa Vamos En 3, 2, 1 Este... ¡Vamos! Creo que me equivoqué De números Y... ¡Vamos! ¿En serio vas a ganar? Casa de Shrek ¡Qué bueno que vencí A ese pendejo de titán! ¿Quién chingados Me anda interrumpiendo Cuando estoy comiendo? ¿Quién será, eh? ¡Aaah! ¡Qué bueno que no me vio! ¿Quién dijo eso? Vamos a ver ¡Ya te encontré, mamoncito! ¡Ay, mierda! ¡Aaah! ¡Toma esto! Buen intento, Ogro mugroso Ahora me toca a mí ¡Ajá! ¡No me hagas reír! ¡Cállese! ¡Toma! ¡Ay! Es hora de que mueras Yo nunca muero, Maldito narizón Te reto a una pelea ¡Toma! ¡Ay! Casi me da ¡Ay! ¡Toma! Te dije que no sería buena idea Pelear conmigo Pero igualmente Comiendo Y que este güey se quede ¡Am, am, am, am! ¿Creyeron que esto iba a acabar? Pues se equivocan Todavía hay más ¡Ya cállate, Shrek! ¡Ahora sí, perros! ¡Los voy a matriar! ¡A huevo que sí! ¡No manches! ¿Quién es este muchacho? ¡No los es peligroso! ¡No es peligroso! ¡Es un joven cabrón! ¡Ven aquí! ¿Estás perdido? ¡Cállate! ¡Ahora te voy a matar! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Quíteme a este jovencito! ¿Te dolió? ¡No! ¡Ay! Aquí adentro huele a mierda ¡Tú que la hueles! ¡Toma! ¡Ay! ¡Es un juguetón rabioso! ¡Quítamelo! ¡Oh! ¿Ya la cagué? ¡Sí! ¡La cagaste! ¡Quítate de encima! ¡Uh! Me llamo Peter Parker hijos de puta y soy el verdadero hombre araña ¡Hijo de perra! Continuará ¡Allá! ¡Ay! ¡No sé qué pasa! Aquí se los juro ¡Eh! ¡Miren! ¡Un pendejo muerto en el suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué pasa! ¡Se los puedo jurar! ¿Mm? ¿Un portal que se está abriendo? ¿Qué chingados pasa aquí? Mejor voy a entrar ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No debía entrar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Espero que no me pase ¡Date! ¡Cora! ¡Y! ¡Psh! ¡Ay! ¡Me di un putazo mi cola contra el suelo! ¡Ay! ¡Qué buena caína me di! ¿En dónde estoy? ¿Mm? ¡Oye! ¿Eres otro yo pero de otro universo? ¡Pues claro que sí, maricón! ¡No lo creo! ¡Te voy a matar, impostor! ¡Toma! ¡Psh! ¡Oh! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué no confío en ti? ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Nosotros también venimos de otro universo! ¿En dónde estoy? ¡Pero de Shwex! ¡No manches! ¿Qué pasa aquí? Mejor me voy de aquí. ¡¿A dónde vas, culo?! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ya se me escapó! ¡Por fin! ¡Estoy a salvo en mi casita! ¡Ecole! ¡Ecole! ¡Eca! ¡E! ¿Quién anda ahí? ¿Por qué estás gritando, marica? ¡Se encontró con otro Shwex! ¿Qué pasa si entro? ¿Dónde está ese maldito panzón? Cuando lo encuentre, lo voy a agarrar a puro putazo. ¿Eh? ¡Aquí estoy, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame asqueroso de mierda! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Ah! Ahora sí me las vas a pagar, maldito verde mutante. ¡Véngase pa' acá! ¡Je, je! ¡Nunca jamás podrás vencerme, panzón! ¡Tú también eres panzón! ¡Y un trompón te voy a tumbar! ¡Deja que me levante para seguir combatiendo contigo! ¿Me oíste? ¡Ahora sí, perro! ¡A ver qué puedes hacer conmigo! ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡No manches! ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó! ¡Toma! ¡Ay! ¡No manches! ¡Cállate! ¡Pum! ¡Vine para salvarte, chuec! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Sí! ¡Yo mejor me retiro! ¡Je, je, je, je! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ahora sí, puto! A ver, si quieres acabar conmigo, tendrás que tener mi nivel, putita. ¡Cállate! ¡Ay! ¡No! ¡No me grites! ¿Ya acabó? ¿Y por qué se fue la luz? ¡No me dejes con chuec! ¡Qué cuateca! ¿Cómo están, mi gente? ¿Quieren ver cómo cago a palos a ese enano apestoso? ¡Pues que venga! A ver si se cree la gran verga. A ver si es cierto. Voy a esperar a que venga ese miedoso. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Muy bien, chicos y chicas! Esto se va a poner muy desmadruoso las mot... ¡Digo, las... ¡Ay! ¡Ay! ¡Desmadruoso! ¡Mueva el bote! ¡École! ¡Quiero verlo aquí presente! ¡No quiero esperar más! ¡Ya llegué, maldito bastardo! ¡Llegaste tarde, enano! ¡Comiencen! ¡Ya acabiste! ¡Toma! ¡Ay! ¡Órale! ¡Toma, maldito desgraciado! ¡Ya voliste, verga y enano! ¡Ay! ¿Creeiste que me ibas a vencer? ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Maldito! ¡No tienes vergüenza! ¡Y tú no tienes mamá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Qué me importa! ¡Ándate pa' la chinga! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cuello! ¡Qué cuello! ¡Toma! ¡Toma cabezazo! ¡Ay! ¡Maldito estúpido! ¿Cómo se te ocurre golpearme tan brutal? ¿Es todo lo que tienes? ¡No! Enano cabezón, ya muérete, vete con tu pinche princesa que no te quiere. ¡Claro que sí me quiere! Y tu puta Fiona, me la eché como 40 veces. ¡Maldito cochino! ¿Cómo pudiste? Con razón me anda diciendo mi... la Fiona que anda contigo. ¡Ah! ¡Sí! Dijo que yo ando con ella. Pues cuando venga yo a la casa me la voy a putear también a Fiona por andar estando contigo. ¡Sí! Es una pinche golosa tu Fiona. Por eso me la eché como 40 veces. ¡Ah! ¡Tú me la pelaste! ¡Así que vete a la chingada! ¡Toma galgada! ¡No! ¡Oh! ¡Órale! ¡Ay! Así quieres que te respeten. Pues respeta a esta. ¡No! ¡Suéltame, nano! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! En este ring no quiero maricas como tú, viejo lesbiano y verde. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Órale! Te crees la gran verga, pero no lo eres. Solamente eres un Hulk copiado. ¡Ay! No sé de qué hablas, Mario. Me refiero a que eres una copia de Hulk, pero más desgastada. Y de echa a perder. ¡Ay! Vamos a ponernos serios. ¡Ah! ¡Ay, fallé! ¡Cállate! Es más, te voy a romper la jeta. ¡No! ¡No! En estas luchas, no quiero enanos como tú. Solo quiero machotes y que no lloren. ¡Ay! Pues por lo menos yo no lloro, maldito marica. ¡Cállate! Este, ya se acabó, ya se acabó. ¡Ay, güey! Hasta aquí acaba el video. Díganme, chicos, ¿les gustó o no les gustó? Ustedes díganme lo que quieran. Yo siempre casi leo los comentarios. Bueno, lo que sea. Bueno, hace mucho que no subía videos de Shrek contra personajes. Así como estos. Porque me estuve atrasando. Ustedes me entenderán, ¿no? O sea, que... que se me hacía tarde en hacer estos videos. Porque hoy tuve clases en presenciales. Ustedes entienden. Pero pues, ya llegué a la casa y hice el video que tanto ustedes, mis suscriptores, que comentaron en videos de Shrek contra personajes, estaban esperando. ¿Me oyeron? Bueno, si tú eres nuevo en este canal, pues te pido de recomendación que por favor que veas mi saga de Shrek contra personajes. Así como caricaturas de saga y esas mierdas. Pero pues... Pero pues, ya acabé con este video. La saga de Shrek que yo hice en mis videos como mis suscriptores han visto y comentaron, pues, yo simplemente las doblo y las edito y las edito. Yo no creo esas escenas que ustedes ven. El único que las hace anteriormente esas peleas es Shrek Reds o como se llame porque no sé cómo pronunciarlo. Ustedes entienden, ¿no? Pues, vayan a suscribirse a su canal. en mis videos yo le doy créditos. O sea, yo le doy créditos al creador original. ¿Me entienden? ¿No? ¡No! ¡Cállate! Bueno, adiós, chicos y espera un momento. ¡Ah! ¡Ay, no! Ah, no es nada. Solamente ya váyanse y adiós. Yo me despido con un adiós. ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¿Pero qué?